León TV agenda de servicios ahora en televisión. Los sábados a la una y media y a las doce en la Ocho León. Conectamos negocios con personas. Elige, busca y encuentra lo que necesitas. Programa patrocinado por AlAuto. Pues el otro día nos ha quedado un buen sabor de boca estar en Vega Cervera hablando con Tabito del tema de la cecina de Chivo, de la feria que este año no se celebró. Pero aparte de ese segundo fin de semana de noviembre, hay muchos días en el año en el que Vega Cervera relumbra, como hoy por ejemplo. Vaya día, ¿eh? Hombre, Vega Cervera hoy por hoy, sin presumir de nada, es uno de los motores turísticos de la provincia de León. Porque no solo es, como bien dices, la feria de la cecina de Chivo, que mueve muchísima gente, pero es que hay que ver que tenemos ahí las hoces de Vega Cervera y un poco más arriba la cueva de Valporquero. O sea, ya tenemos la gran suerte de tener unos recursos paisajísticos y unos recursos naturales turísticos de un valor incalculable. Entonces, pues es verdad que este año, para ser el año que ha sido a nivel de lo que es afluencia de público, ha estado muy bien. Y al cabo del año, aparte quitando la feria, pues pasa mucha gente por Vega Cervera porque hay mucho que ver. Solo tenemos que echar un ojo alrededor y es una zona maravillosa de la montaña de León. Están las peñas magníficas, un día como hoy espléndido, el río que viene con agua, no sé, está maravilloso. ¿Qué encuentra el espectador cuando viene a Vega Cervera? ¿Qué es lo que puede venir a hacer? ¿Tiene dónde comer? ¿Tiene dónde dormir? ¿Qué es lo que puede venir a hacer? Bueno, yo siempre digo que hoy el turismo es un turismo muy dinámico, mucho más que antes. La gente ahora no está días y días, pero bueno, el día que venga Vega Cervera, para un par de días bien completos, tiene. Porque Vega Cervera, lo primero que tiene es el entorno. El entorno natural, como veis, es un entorno de paisaje, es un entorno calizo que tiene muchas posibilidades. Ahora está muy de moda lo de las rutas de montaña, tenemos varias rutas de montaña. Se puede realizar escalada, en las hoces vienes un día que haya un buen día del fin de semana, está lleno de gente escalando. Se puede hacer rutas en bici y luego tenemos para ver la Cueva de Valporquero, que es una de las maravillas de la provincia. Y después la gastronomía, claro, básicamente, aparte de la cecina de Chivo, tenemos varios industriales que hacen productos artesanos. Tenemos en Coladilla una fábrica de quesos, tenemos una fábrica de embutidos que hace el famoso salsichón de Coladilla. Y bueno, la gastronomía hoy en día tiene gran tirón y además en esta zona tiene mucha importancia. Pero luego tenemos todas esas actividades, también hay empresas de tiempo libre, como la que tenemos aquí en Vega Cervera, que es Hueco, que se dedican a realizar el curso de aguas de Valporquero, que ha ganado el año pasado, creo que fue, o hace dos, pero en verdad que fue el año pasado, el producto turístico en Fitur y son actividades diferentes y que de verdad merecen la pena. El curso de aguas es una cosa que ha cogido mucho auge porque realmente es una experiencia que si las cualidades físicas te lo permiten, que no hace falta ser un profesional porque ya vas con profesionales que te indican, es una experiencia diferente y que de verdad merece la pena porque es un turismo activo, es una actividad que no realizas normalmente. Una ruta de montaña tienes un paisaje maravilloso, la puedes hacer en cualquier lado, pero yo recomiendo a todo el mundo que lo pruebes. Y bueno, pues después tienes también el río Torío aquí, que en verano siempre te da la posibilidad de si te apetece darte un baño, si te parece una zona fresca, como veis todos estos jardines, este verano ha habido mucha gente y bueno, tiene un entorno alrededor también, que tenemos el Faedo de Ciñera y Villar y tenemos muchos sitios muy bonitos para disfrutar. Si yo quisiera venir a vivir aquí o venir a residir en temporadas, ¿tenemos alguna oferta? ¿Tenemos comunicación de internet? ¿Cómo andamos de todas esas cosas que nos preocupan? Bueno, internet se puede mejorar. Tenemos internet, pero bueno, con el tiempo la fibra óptica llegará y yo, fíjate, siempre fui un poco escéptico de que la gente venía a los pueblos, pero con esto de la pandemia, que yo creo que bueno, no se ha sacado nada, pero bueno, una de las cosas que a lo mejor, con el tema del teletrabajo, pues es una posibilidad también para el mundo rural. Y en internet y cobertura sí que es verdad que nos quedan deberes por hacer. Estamos ahí con la diputación que dice que quieren en esta legislatura que llegue internet, que llegue fibra, que llegue cobertura a todos los pueblos de la provincia. Esperemos que vaya mejorando eso, porque eso sí necesita un poco mejorar. Pero bueno, hoy en día ya hay gente que está teletrabajando en Megacervera, o sea, que hay posibilidad, que vaya un poquito más lento. Y la carretera, a León desde aquí lo puedes comprobar, son 30 minutos. Una de las cosas que hay que valorar también es que estamos a 30 minutos del centro de León. No hace falta, digamos, dos horas de viaje, no, no. Se puede visitar una persona que viva en Madrid, puede llegar en el AVE a León, y en 30 minutos está en Megacervera o puede visitar la cueva o puede hacer cualquiera de estas actividades que estamos hablando. Estupendo. Pues esto es Vega Cervera, esto es la punta del iceberg de lo que es Vega Cervera. Estamos a la entrada, está presidiendo el Chivo. O sea, que de aquí para allá queda mucho que ver, mucho que disfrutar. Y todo a mejor. Y todo a mejor. Y para allá todo a mejor. Sí, señor. Tabito, muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena por presidir este pueblo tan maravilloso. Y bueno, el año que viene celebraremos la oficina de Chivo como bien se merece. Hombre, pues lo primero gracias a vosotros por ayudarme a darlo a conocer y a promocionarlo. Y esperemos que el año que viene celebremos la oficina de Chivo. Y no solo como se merece, sino especial. Porque va a ser el 30 aniversario y este año no se pudo hacer y lo vamos a coger con más ganas y con más ilusión que nunca. Sí, señor. Pues así será. Muchas gracias. A vosotros. Pues nos ha quedado muy buen sabor de boca después de conocer Vega Cervera. Y cuando el alcalde nos ha hablado de todos los productos cárnicos que se producen allí, los lácteos, pues hemos dicho, ¿por qué no continuamos durante unos días visitando fábricas de embutidos, lecherías, queserías, etcétera? Y todo lo que se delicatessen de los buenos productos de León. Pues a ver, Jamones León, que es uno de los fabricantes de un producto clásico aquí en León. Bueno, pues una de las empresas que llevan en su nombre la tierra de León es Jamones León. Aquí estamos con Alejandro Álvarez. Encantado de ser. Este templo dedicado a este producto tan nuestro es el jamón, el jamón y la cecina. Y esto, aunque poner Jamones León, la cecina también tiene mucho que ver, ¿no? Sí, la cecina es el producto principal. Bueno, aunque al principio fue el jamón, pues ahora mismo casi nos dedicamos totalmente a la cecina. Bueno, pues vamos a explicarles qué es Jamones León. Jamones León, tal como lo conocemos en este momento, nació más o menos en el año 85, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí estaba tu padre metido en ese embrollo. Sí, y ahora pues estoy yo al cargo y bueno, una situación. Ahí te toca hacer, bueno, pues hay que sacar adelante una empresa que ya tiene una trayectoria muy interesante, muy reconocida por todo el público, no solamente los de León, con productos que ahora nos va a explicar Alejandro. Aquí vamos a referirnos, estamos en la sección de los jamones, jamones ya curados, preparados para llevar al público. Efectivamente, tenemos jamón ahumado, jamón sin ahumar y se vende tanto en piezas enteras, con trozos, deshuesado. ¿Qué tipos de jamones tenéis? ¿Con humo, sin humo? Tenemos jamón ahumado, jamón sin humo, los ves como con pata y sin ella, que bueno, pues eso es a gusto del consumidor. Y luego lo vendemos tanto con piezas enteras, en trozos, en centros de jamón. O sea, lo vendéis en trozos basado al vacío. Efectivamente, basado al vacío. ¿Deshuesado también? También. Los jamones salen con una maduración de... Más o menos de dos años. ¿Dos años de maduración? Efectivamente. ¿Qué tipo de peso son los jamones? ¿Qué oscilan? Pues entre 8 y 10 kilos suelen pesar los jamones. O sea, son jamones potentes, porque dos años de un jamón de 10 kilos, ojo, es un jamón potente. Bueno, hemos visto un poquito lo que es la presentación del jamón y demás. Pero estábamos comentando que ha evolucionado jamones león y pasado ese año 85, llegado sobre el año 2000, me comentabas antes, pegó esto un boom y pegó un paso a la cecina. Hemos cambiado la cecina, sí. Vamos a pasar a la zona donde tenéis aquí almacenadas un montón de piezas de cecina y que esto es una pasada. ¿Cómo cambia el olor? Fíjate, simplemente de pasar de una cámara de maduración a la otra, ¿cómo cambia el olor? Bueno, del jamón clásico a la cecina, que es como más profundo, más seco, ¿no? Sí. ¿Qué presentaciones tiene la cecina? Porque vemos que unas son así largas, otras son más redondeadas. Pues mira, estos serían contras, estos son babillas sin hueso y babillas con hueso. Ajá. Y bueno, hay diferentes piezas, tenemos babillas, babillas con hueso, contras, tapas. ¿Y la presentación de la cecina para el público, cómo la encuentra? ¿También en piezas y en trozos? Vendemos, efectivamente, en piezas, en piezas enteras y en trozos del tamaño que lo quieran, basado en lo vacío. La cecina también lleva una maduración larga, ¿no? Sí, pues están entre ocho o nueve meses de maduración. O bueno, depende de las piezas y del tamaño. Oye, y una cosa que siempre, bueno, pues yo sí que lo conozco, pero el público muchas veces me dice, oye, ¿y por qué unas piezas son, es mejor una de estas grandes que una babilla? ¿Cuál es mejor para el público? Pues eso depende un poco del gusto. Cambia, pues el sabor, la textura, hay piezas con más grasa, con menos grasa, depende de lo que estés buscando o del público al que lo destines. El público que está consumiendo vuestros productos, lógicamente ya habéis traspasado hace tiempo las fronteras, prácticamente lo podemos encontrar en toda España. Sí. Porque, ¿quién es el que compra esto? ¿El público? Pues nosotros, la mayoría de la venta la hacemos al por mayor, a distribuidores, aunque bueno, también tenemos clientes de pues particulares o bares, tiendas, pequeñas tiendas, pequeños comercios, pero vamos, está principalmente destinado a vender a la venta al por mayor. Ajá. Y luego, esto lo podemos encontrar aquí en León, en cualquier parte, pero también fuera de León podemos encontrar en muchos supermercados, porque yo he visto vuestra etiqueta de Jamones León en muchos sitios. Sí, aparte de, bueno, distribuidores, diferentes distribuidores que tenemos, también se puede encontrar en Mercadona. Ajá. Yo ahora soy un particular, como soy, y yo quiero comprar vuestro producto. ¿Puedo venir directamente a la fábrica? Sí, puedes venir directamente a la fábrica y pues puedes adquirir tanto una pieza entera, como un trozo, como un jamón en trozos, desguesado, lo que tú quieras. Bueno, pues, resumiendo, yo creo que aquí tenemos un buen punto de referencia para decir, queremos preparar para estas fechas próximas un buen plato de jamón, de cecina, quedar bien con un regalo o simplemente para el día a día. Yo creo que Jamones León tiene ya una trayectoria suficientemente amplia para decir, he metido la pata, pero la pata del jamón. Pues nada más decirles que Jamones León está en Lonzonilla, pero está prácticamente en todos los sitios donde usted va a comprar. Bueno, pues hemos vuelto a la calle Colón 39, al bar Lorca. Hemos estado la semana pasada y hemos hablado de que el año pasado ha sido ganador del concurso de tortillas, del tercer concurso. El año anterior ya habías quedado finalista y ahí revalidaste la prueba, ya se lo hemos comentado. Que aunque los horarios están muy especiales por causa de todo lo que está pasando, pero tú tienes a disposición de llamada de teléfono o encargo y tienes la tortilla, aunque sea el fin de semana, que siempre cierras. Sí, sí, sí. Yo sí, hombre, es previo que me avisen un poquitín antes, es para el fin de semana, es preferible. Para yo, si ahora tengo, con esta novedad que vamos a meter ahora, pues estaré mucho más dispuesto, además. Sí, pero no hay ningún problema en encargarte, decir, oye, yo el sábado por la tarde quería unas tortillas, no me las vas a dar frías. No. Vienes y las preparas y a disposición. Eso es el dato. Bien preparaditas, bien envueltas para que se las puedan llevar y a degustar. Bueno, pues dándole una vuelta al giro, o girando un poquito más la cuerda esta. Sí, pues sí. Pues sí, vas a presentar una novedad. ¿Has llegado a un acuerdo con? Pues con el restaurante Chamu, que está en Bercianos del Páramo. Y bueno, me han propuesto esto y me parece buena idea, porque tal y como están las cosas, pues hay que buscarse la vida. Bueno, pues, ¿qué es esto? Pues esto es un menú semanal. Todos los días de la semana vas a tener dos primeros y dos segundos más postre, preparados ya para llevar, a partir de la una y media del mediodía, todos los días de la semana, hasta el fin de semana incluido. Incluido, sí, bajo novedades a mayor. Sí, cosas que vayan surgiendo. Vamos a hacer la prueba, empiezas hoy mismo ya, cuando se está emitiendo el programa, ya empiezas a tenerlo a disposición y, hombre, si lo encargas, mejor, de un día para otro, mejor. Pero si no, de todas formas, todos los días tienes menú preparado para llevar. Sí, el menú se expondrá en las redes sociales y también en la fachada del bar. Y bueno, ahora mismo también se podría sacar hasta en la tele. Bien, estamos hablando que todos los días, a partir de la una y media, ya está en disposición. Ellos te lo suministran sobre la una o así, tú ya organizas aquí los pedidos y ya se pueden pasar a recoger. Sí, sí, ellos ya me los administran a primera hora, vamos, sobre la una o así llegan y ya pueden recogerlos cuando quieran. Aquí esto lo tienes un poco así, manga por hombro, porque, bueno, pues hoy es el día de la inauguración de este servicio. Sí. Y estás preparando un poco, pues todos los complementos que van con el pedido. ¿Qué es lo que, lénos un poquito de qué es lo que tenemos? Hoy miércoles, por ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos, habríamos tenido de comida? Bueno, pues mire, hay arroz a la zamorana, judías verdes, con patatas de primero o de segundo, muslo de pollo asado, salmón a la plancha y de postre, fruta o yogur. Bien, pues todo eso lo tenemos, ¿a qué precio lo vamos a disponer? Pues lo pondremos a 10 euros en tres semanas y el fin de semana a 10,95. Bien, un precio adecuado, una buena cantidad, las cantidades, nos has comentado, es que casi sirve para comida y cena, según si somos de mucho comer, pues lo comeremos todo de un plantel. Tengo que decir que es todo casero, o sea, hecho tradicional. Sí, sí, menos que se traen a la una y a las cuatro de la tarde desaparecen. Ya se, y se acabó, no hay posibilidad. ¿Por qué? Porque al día siguiente vienen los nuevos. Bueno, pues oye, yo creo que es una buena opción. Bar Lorca, pues un servicio más que vas a dar a los clientes que puedan poder disfrutar de un producto sano, porque es muy casero y bueno, pues... Bueno, y sustituyendo ya las noches y las tardes de comidas en restaurante, que ahora tienen que hacer en casa. Pues sí, hay que darle una alternativa, ¿no? Claro, se puede hacer algo en casa, entre la familia. Pues sí, por lo menos decir, oye, pues hoy para comer, no preparo nada, vengo, lo recojo, me lo llevo puesto y a disfrutar. Bueno, pues nada, nos vas poniendo en las redes sociales todas las semanas, nos recuerdas el menú que tenemos de la semana, porque ya veo que tienes aquí de la próxima semana, del 23 al 29 de noviembre, con lo cual, con antelación lo tenemos todo preparado. Bueno, pues nada, Bar Lorca, las tortillas, la mejor tortilla que ha sido ganadora y ahora también menú para llevar. José, pues nada, nos tienes que ir informando de todas las novedades que vayan surgiendo. Poco a poco, algo más se me ocurrirá. Muy bien, bueno, gracias a ti y gracias a Chamu de Berceanos del Páramo por esta iniciativa, que espero que salga estupenda y todos a disfrutar. Hemos venido a Santa Marina del Rey y aquí estamos en embutido Mateo, desde 1986, nos está esperando y nos va a enseñar todo lo bueno del sabor de león. Pues ya estamos en carnicería Mateo, Mateo, la verdad que es un placer venir a verte porque siempre nos ilustras con muchas cosas. Lo primero que nos presenta es las bandejas, que siempre tienes unas bandejas preparadas. Oye, aquí en la carnicería tenemos todo tipo de carne, abierto de lunes a sábado. ¿Qué horarios tienes normalmente? Normalmente horarios de comercio normal, de 9 y media a 1 y media y de 3 a 7 y media. Aquí tenemos, trabajas todo lo que es el vacuno, también tienes aves, o sea que es una carnicería. Claro, estamos en pleno noviembre, estamos en época de matanza y supongo que, como es lógico, proporcionas carne de matanza para la gente que quiera prepararlo en casa. Eso por descontado, matanza es lo más esencial y es lo que más se hace por aquí. Claro, sobre todo ahora en el mes de noviembre, que es lo que opinan. Luego tienes elaborados, veo que tienes unos cachopos impresionantes, unas buenas chuletas. Pero lo que nos preocupa a nosotros ahora es que tienes unos embutidos que ya los conocemos, pero queremos repasar y hablar contigo todo lo que fabricáis en Mateo. Bueno, pues ya estamos aquí en la parte interna de lo que es una fábrica de embutido, ¿no? Sí. ¿Estos son lomos? Estos son lomos. ¿Lomos recién embuchados que están ahí? Están embuchándolos ahora para secarlos y curarlos. ¿Qué proceso lleva el lomo? ¿Aquí el lomo qué hace? ¿Se adoba, se sala? ¿Cómo se hace? Esto se adoba, o sea, se sala, se adoba bien y se deja unos días de reposo para que se haga bien el adobo. Una vez que eso se mete en tripa, es tripa natural. Ajá. Y ya ves que son lomos grandes, son lomos de hembra, muy buenos. Sí, sí, ¿no? La verdad es que el aspecto es fabuloso. Le damos un toque bastante bien porque no los dejamos salados. Sí, sí. Y en fin. Ahora vemos que están aquí escurriendo un poquito. ¿Y estos qué pasan? Luego ya un poco a circulación. Sí, a los secaderos. Ah, primero secadero. Sí. ¿Se les da humo a estos también o no? Sí, también se les da humo con leña de roble. Ajá. ¿Y qué tiempo tarda un lomo de este pedazo tamaño? Como mínimo tres meses. Tres meses. Y ahí para la amplia. Ya. Tres meses de curación para que vaya... Que para la primavera podemos estar probando este lomo. Sí, para la primavera aproximadamente porque ahora dura bastante. Dura bastante porque son muy grandes, claro, y necesitan secarse, necesitan... Esto es la parte del lomo. Luego tú trabajas también un jamón porque el jamón vuestro es espectacular. Sí. ¿Jamones que trabajáis desde qué ve pesos? Pues desde 8 kilos aproximadamente a 22, 25. Esas son palabras mayores. ¿Qué tiempo de curación tiene un jamón de veintitantos kilos? Sobre tres años aproximadamente. Hay que aguantarlo. Hay que aguantar, ¿eh? Los jamones, la verdad es que son espectaculares. Nosotros siempre que vamos a hacer los programas de Semana Santa a donde la sacristía allí en... Ah, sí, donde... Donde Marcelino. Nuestro amigo Marcelino. Siempre nos da a probar, dice, tenéis que probar el jamón de Mateo. Hombre. Y la verdad es que todos los que lo conocemos tenemos que responder que es un jamón exquisito. ¿Qué más hacemos aparte del lomo y del jamón? Tenemos la cecina, la cecina extra muy buena con una curación también de 14 meses mínimo. Ajá. Que tú la vendes loncheada en trozos, en piezas, de cualquier forma. Sí, de cualquier forma va, sí. Y luego el chorizo, que también debe de... Hombre. El chorizo ya es palabras mayores. El chorizo ya es la esencia de la casa. Sí. Y a ver, llevamos muchísimos años haciéndolo. ¿Qué variedades de chorizo tienes? ¿Picante y dulce? Picante y dulce. Tenemos de vaca, tenemos alchichón. Tenemos alchichón de corra, de vela, según esto. Todo esto lo podemos encontrar aquí en Santa Marina del Rey, pero también lo podemos encontrar en la Virgen del Camino, que tienes un punto de venta allí importante. Allí tenemos otro punto de venta. Está en la misma carretera. En la misma carretera, donde la parada del autobús, parada de taxis, ahí está. Que da las dos calles. Sí. Carnicería y embutidos nativos. Allí encontrarán también todos los productos que... Y luego también tenéis una página web que también el que quiera puede pedirlo. También, también. No hay problema. Y si no, al teléfono se os llama y decís, oye, necesito esto, esto, tú lo dejas preparado y a recoger. Sí, sí, sin problema ninguno. Bueno, pues yo quiero que nos lleves a donde tienes el chorizo, que quiero oler ese sabor tradicional. Pues vamos para allá. Bueno, pues estamos ya en el centro neurálgico donde se cuece, o bueno, se acaban de hacer los chorizos, ¿no? Sí, aquí es la nave que les traemos ya, el producto terminado, para curarlo, secarlo, lo metemos en los secaderos y aquí ya se saca para envasarlo. ¿Ese chorizo con cuánto tiempo tiene que estar aquí para que salga a la calle? Mínimo mes y medio. ¿Mes y medio? ¿A partir de ahí ya puede? A partir de ahí ya va secando. Y luego ya el gusto que le quiera dar la gente. ¿Más tiempo colgado? Sí, más tiempo o menos. Hay quien le gusta que esté tierno y a otros le gusta que esté duro. Ya, 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 ya. Esto que vemos que hay dos tipos de cuerda, es para distinguirlo, picante y dulce. Este es el dulce, la cuerda blanca y la cuerda roja es picante. Y luego ya veo que aquí tienes, por ejemplo, 43-2020, eso el 43 se refiere a la semana. Ah, la semana, sí, la semana que está elaborado. Que es como controláis los lotes y demás. Se tiene que controlar los lotes y ya. Repetimos un poquito el chorizo. Es dulce y picante en herradura y en barra. Y en barra, sí. Y luego también lo tenemos, el normal, el de vaca. De vaca y salchichón. Y salchichón. De barra y de corra. Ajá. Y luego también en fresco, el que lo quiera en fresco también en fresco. Para cocido, para la barbacoa, bueno, eso ya es según. El tema de ahora la gente que lleva mucho para cocido, a base de que todo eso se lo facilitéis en la carnicería. Sí, todo va en la carnicería. Porque todo es producto que elaboráis vosotros, los adobos, los curados, todo eso. Todo eso lo hacemos allí, o sea, lo elaboramos allí en la carnicería, en la fábrica que tenemos allí. Sí. Tenemos la fábrica, la carnicería, todo junto. Todo junto, sí. Y después el secarero y eso, saquines. La verdad que esto es una garantía del producto, de saber que todo lo que se compra, todo está elaborado por vosotros y que dais la garantía de producto de calidad. Nosotros estamos ahora ampliando un poco la nave, hemos hecho otra anesa a esta, ahí, y vamos ahora haciéndola poco a poco. Pues estupendo. Enhorabuena por tener este producto tan rico y, bueno, pues nosotros solamente nos queda venir, comprar y degustar. Sí, muy bien, pues muchas gracias. León TV Agenda de Servicios, ahora en televisión. Los sábados a la una y media y a las doce en la Ocho León. Conectamos negocios con personas. Elige, busca y encuentra lo que necesitas.